La bandera de ceremonia La bandera de ceremonia La bandera de ceremonia Están todos aprobados La gente mire, ¿diste qué hace? Está loco Y así empecé Y después un día fue probar de conducir algo Un micro, un segmento Y después Ricky Cabana me alentó Y me dijo, no, vos tenés que hacer esto Vos tenés que ponerlo adelante ¿Te habías imaginado? No, no, jamás Pero me gusta, me encanta Me parece que es un lugar que encontré Al cual le puedo aplicar cierta ventajita Que es que todo lo que se me ofrece como conductor Lo puedo procesar como productor primero Yo pienso como productor Nunca pienso como conductor No, yo ya me hice Cablín Hice Laura Warren en Canal 13 Hice Volver un programa que se llama Fira Óptica Con Miguel Rodríguez Arias Hice otro en Canal 13 Que se llamó Verdadero Falso Y a partir de ahí me fui a América A hacer un programa que duró Tres días Tres días Que se llamaba Animérica Quien suscribe Y Twiggy No sé si alguno la conoce a Twiggy Necesito un amigo Esa es la Twiggy Bueno, me fui un lunes Y un jueves volví Salí al aire lunes, martes, miércoles 05-03-00 Fue la... No era el teléfono Era la medición Y pegué la vuelta Mandé un mail a Guinness A ver si era el programa menos Que menos había durado Y no tengo Hay un programa Esto se lo cuento chicos Si a alguno le pasa Escríbanle a Guinness Hay un programa que lo levantaron En el primer corte ¿En serio? Ese tiene el record Me contestaron en inglés Guillermo Me dijeron No, Ceneor Usted no tiene record Hay un programa Que en el primer corte Lo levantaron Y ahí me solidarice Imaginate Te vas a la pausa En tu debut Y viene el directivo Y dice Chico Se terminó acá Va el chavo Va el chavo Gracias por todo Están todos aprobados La tele de hoy No es la tele de los 90 En el sentido de Cómo la toma el público Yo creo que antes Un taxista te hablaba de fútbol Hoy te dice Te dice los reti en la radio Quién le ganó a quién Quién mide más Ya sabe todo el mundo Qué está arreglado Qué no está arreglado Ya hoy A la gente le cuesta creer Lo que uno trata de vender Yo también me considero Gente común Lo que trato de aplicar Como comunicador No tengo cursada Ni una materia De comunicador social Pero considero que soy Que comunico Primero lo que busco Es tener un estilo Siempre que puedo Trato de manejar Como distintos niveles De abstracción de lenguaje Te estoy contando algo Y por ahí cruzo Un chiste con Dorio Que el que lo agarra Lo agarra Pero el que no lo agarra No se queda afuera A mí no me gusta Ni siquiera como televidente No me gustan los programas Elitistas Dirigidos a A un determinado segmento No No me resultan atractivos Por más que yo me divierta Siento que gente Se está quedando afuera Y lo veo con culpa Entonces yo trato eso Trato de Si tiene un chiste Por ahí más sutil Digo bueno Esto no lo agarra otro mundo Pero alguien lo agarra Y por ahí Esa vuelta te la pega en la calle ¿Viste? Alguien te dice Che, el otro día Cuando le dijiste a Dorio O a Tartu Tal cosa Era por Sí, bueno Entonces Digo bueno Funciona Evidentemente funciona No baso Mi estrategia de comunicación Solo en eso Porque si no Estaría dejando afuera Un gran segmento Tampoco eso se puede hacer Todo el tiempo Porque Esos son Digamos Movimientos que uno Trata de hacer Dentro de la línea De lo que tiene que comunicar ¿Vviven que están todos a plata? ¡Eiiii! ¡iks universitaria! ¡PURIP kingdoms! ¡SUSCRIBETA! 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 Gracias por ver el video.